Estamos ya en los vecinos finales de la presentación de nuestra celebración. Hola amigos, ¿cómo están? Los tenemos aquí una sorpresa gigante. Estamos en la sede de la Junta de Vecinos Santa Fe en Achupayas. Y estamos con el Folclor Se Vive en Viña en su nuevo formato, La Peña. La verdad lo estamos pasando muy bien, así que queremos mostrarles para que no se lo pierdan. Miren, tenemos a tres grupos en vivo. Ahí está toda la gente pasándolo espectacular el día de hoy. 25 años de fundación de esta ocupación. Santana, que también, que también está en mi paciente, cumple 25 años, presenta al día de nuestra comuna, partícipe también de la empresa clínica, sierra esta gran fecha el día de hoy. Señoras y señores, danzas, juegas, geografías, restricciones y zapateos. Y el aplauso es para recibir a todos juntos el folclorico, Viña por Club. Hola, esto es Chico. ¡Gracias! ¡Barulú, Aufuera! ¡Arridos míos! ¡Aplausos! ¡ARA todos los queridos hermanos! ¡Aplausos! ¡Y a todos los queridos hermanos! ¡ conversion! ¡ilibria! ¡Dónde está todo todo! ¡Gracias! 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 Como pueden ver, estamos acá juntos al grupo folclórico Viña Folclor, que además están cumpliendo 25 años, están de aniversario, y qué mejor que hacerlo acá, en el Folclor se vive en Viña, en nuestra nueva modalidad, la peña. Vengan a disfrutar porque tenemos ventas de sopa y pillas, empanadas, vino navegado. La verdad la idea es que vengan a pasar un rato agradable junto a los conjuntos folclóricos de la Mesa Técnica de Folclor, que pertenece a la Municipalidad de Viña del Mar. Imagínense qué regalo más maravilloso nos tiene nuestra alcaldesa, Virginia Reynato, para que vengan a través de este mismo medio, les vamos a estar avisando cuándo se viene la próxima, solo les aviso que es a fin de mes. Así es que un saludo a todos, para que estén, todos los que están conectados, para que vengan, no se lo pierdan, de verdad, estamos pasando un rato muy agradable. Son más de las 11 de la noche y tenemos para rato. Y miren con quiénes estamos ahora, con la encabezada de la Mesa Técnica de Folclóricos. Ya mira, cuéntanos, ¿quiénes están ahora participando? Hola, buenas noches. Bueno, en estos momentos tenemos a Viña Folcló en el escenario y en la cocina tenemos trabajando al conjunto de Luis Guerra, al conjunto Folclóricos y también tenemos al conjunto de Santa Fe. Tenemos seis agrupaciones en estos momentos, seis agrupaciones trabajando juntas de la Mesa Técnica de Folclóricos. Y para que vean, como lo que estamos haciendo, la verdad, yo creo que queremos que nosotros seamos felices, que lo pasemos a una coja, que es muy agradable y además, es muy agradable. Así es que, nos dejamos que he quitado de ella, a fin de mes. Pero, gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado, que estén muy bien, chao. ¡Chau! Chau! Chau! ¡Gracias!